Esto es una irresponsabilidad de ustedes, yo voy a ser testigo del señor en la demanda que les va a hacer, porque tienen mucha razón. Ustedes son unos caraduros hermanos, no pueden hacer esto. Van a matar a un niño, van a matar gente. ¿Qué se cree que viven acá? Acá viven vecinos, viven personas, acá en la acera. No es nada más para hacer política. Mirá, los vecinos están poniendo... Compaq, yo los puse. Yo, José Alejandro Carabajal, te digo hasta el DNI 24 545 428, dirección Pacual Segura 1227. Yo voy a poner compaq para que no se mate un chabón, hijo de puta. Así está, mirá, ahora, mirá. Una persona, mirá, se cayó en la moto ahora. Mirá, así está, mirá, esta persona se cayó. Otra más. Viejo, te voy a sacar la moto de encima. Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, amigo. ¡Ay, Dios! Mirá, esto es lo que pasa, ve. ¿Cómo no pone el lujo, se mata? Ve, aquí pasa, mirá. Ahí, ve. Mirá lo que pasa por no poner luces. Por no poner luces, hijo de puta, mirá. Ese es el intendente que tenemos acá en la acera. Viva la libertad, carajo. Es increíble esto. Es impresionante. Es increíble. Parece una escena, ¿no? Si vos lo contás, no te lo creen, porque en el mismo momento que están grabando el video, viene uno, se hace pomada, uno que venía manejando una moto. Cualquiera podría pensar que hay actores en este video, ¿no? Digo, alguien va a pensar que efectivamente hay actores, que una persona en esos pocos instantes que está diciendo, che, no señalan esta obra, es peligrosa, venga alguien y tenga este accidente en moto y encima en el piso diga, che, pongan luces, ¿no? Como colaborando con el reclamo que estaba haciendo en ese mismo momento el vecino en Mendoza. La verdad que es increíble. Te cuento, está confirmado que no era un actor, no era ninguna persona contratada. Se llama Juan Carlos Acordino, iba en moto, fue trasladado al hospital. Esto fue anoche porque precisamente, chicos, los vecinos lo que quisieron hacer es grabar el video cuando ya era de noche para mostrar esta calle en Las Heras, en la provincia de Mendoza, que donde se estaba desarrollando una obra, una obra que quedó inconclusa, que tiene un montículo de tierra y este es el montículo de tierra que el motociclista cae, ¿sí? Porque no la ve, porque no lo vio y los vecinos estaban allí. Algunos en redes hasta cuestionaban, decían, seguiste grabando el video y no ayudaron al motociclista. Hubo vecinos que llamaron a la ambulanza. Aparecen los haters y te dicen, te cocino. Pará, pero un poco de razón tienen, che. Tienen razón, te cocino, sí, te cocino. Seguieron grabando y no lo hicieron. Claro, el pobre muchacho estaba con la pierna rota y este estaba con el video diciendo, eh, miren, eso no te lo pierdas. Chochó, él estaba saliendo bárbaro además. Che, escuchame, esto me está saliendo bárbaro. Qué mejor demostración que lo que acaba de pasar, estaba pensando. Claro, Pascual Segura y Capitán Vázquez. Ahí enfrente de esa esquina es donde vive este hombre que dijo, yo no tengo miedo, yo doy mi nombre, mi número de documento, mi dirección y me estamos reclamando. Pero, a ver, este video que se hizo viral en las últimas horas, creo que también habla un poquito de las obras que quedaron paralizadas. Lo podemos ver, yo lo veo prácticamente en las rutas, ¿no? Cuando ves pozos, baches eternos en autopistas nacionales y provinciales por la falta de obra pública, los accidentes que se producen por falta de señalizaciones, algunos municipios en calles dentro de las ciudades, cualquier ciudad de la provincia o en el interés del país, que ves esto como pasa en Mendoza, ¿no? Que no se están haciendo obras, que no se hace bacheo y que se producen accidentes. Afortunadamente, en este caso, el motociclista fue trasladado con heridas leve, le hicieron placas radiográficas ayer en el hospital de las Heras en Mendoza, pero hay otros que tienen consecuencias fatales. No, sin duda. Claro, y esto es parte de lo que hablábamos cuando empezamos el programa, ¿no? Digo, obras también que no solamente que no se están haciendo, no se está invirtiendo públicamente, sino que quedaron en la mitad. Exactamente, exactamente. Y que pasa tanto en esto, que es lo importante, ¿no? En calles que son municipales, en rutas que son provinciales, en rutas concesionadas, atención con esto, porque hay rutas que vos cuando te cobran el peaje te da una bronca, la ven así, porque cómo voy a pagar que vengo de zigzaguear pozos, hay un montón de lugares. Mira, el otro día justamente me contaban, hay una, la ruta, la 193, donde hay una automotriz, una de las más importantes, en Zárate. Es impresionante los pozos que tiene. Cuando alguien conocido va al seguro porque revienta la cubierta, es impresionante la lista que tenían, y estamos hablando de cosas materiales, hasta que un día un camión que llega a la puerta del Mercosur va a volcar y va a tener consecuencias fatales. Montones de casos similares, y esto tiene que ver con la falta de obra pública que es inminente el mantenimiento de rutas y de calles en todo el país. Bueno, muy bien.